De hecho, ni siquiera tengo día libre, pero... Meli, si estás viendo esto, no me regañes, por favor. Me lo merezco, me lo merezco. Acabo de caer en cuenta que no hice mi saludo. Aquí vamos. Hola, yo soy Paulina del Campo y no de la ciudad. Ahora sí, los dejo con el video. Oigan, pues ya llegamos aquí al supermercado en donde yo hago mi super. Nos estamos poniendo el cubre hocicos porque ya saben que hay que irnos protegidas. Oigan, voy a utilizar este celular para micrófono por sí, porque adentro hay de que están cortando de que la carne, que todo, ya saben. Ya saben todo eso. Para que puedan escucharlo un poco mejor, voy a estar así, como la Pamela Shub. Ahora, pues ya ven que dicen que me parezco a la Pamela Shubuga, pues. Oigan, pues este es el lugar en donde yo hago mi super. A ver, se llama Dismat. Es un lugar 100% juarense. ¿Qué tal? Dismat. Yo casi siempre vengo todos los que será martes, porque martes hay como promociones. Y pues yo como señora adulto independiente tengo que aprovechar todas las promociones. Soy un adulto independiente. En cuanto vamos llegando, yo empiezo a echar en cuanto llego. Y lo que me gusta echar luego, luego, son las fijoles. En la dieta tengo molletes, entonces tengo que llevar fijolitos. A veces sí agarro los de lata, pero preferentemente de esto. Por este lado, agarramos el latuncito. Y muy importante que el latún... Plano tuvimos que utilizar otra vez. No quería usar el micrófono porque sí se escucha bien con la cámara, pero dije, no, mejor sí, porque de plano hay que utilizarlo. Entonces me llevo atún. Muy importante aquí que el latún sea en agua. En la dieta yo llevo de agua y no de aceite. Ahí le voy cambiando de día, que si quiero pescadito, que si quiero atúncito. Ah, miren aquí. Aquí siempre agarro aceite de aguacate. Porque me dijo la nutrióloga que tiene que ser aceite de aguacate con lo que cocines. También a veces tengo ensaladita. Entonces me llevo de que milita, cesarán o italiana. Nada más de hecho puedo agarrar de que... ¿Cuánto es? Una cucharada. Sí, es una cucharada de aderezo. Estos son los que les decía. Que cuando digo de que no, ya de plano ya no los pude cocinar. Me llevo uno de estos, pero que sea así de que urgente. A veces agarro catsup. Esto no es nada de dieta, pero pues en mi día libre, pues que una hamburguesita con papitas o así, ¿no? Entonces me llevo catsup. Pero catsup sí tengo en la casa. O me llevaré otro. ¿Sí tenemos? ¿Sí, verdad? Sí tenemos. Diciéndole a la Nancy. Es que la Nancy es la que también se va a los días libres. Este pan siempre lo agarramos cuando hacemos hamburguesas ahí en la casa. Ay, si ahora hacemos hot dogs. Fin de semana libre. De hecho, ahorita les enseñamos la carne que utilizamos para las hamburguesas. Más seca. A veces me gusta, como tengo también de que una, dos tortillitas al día, etc. Pues me gusta hacerlas a mano. Ya saben que a mí me gusta hacer las tortillas a mano. Pero si no las hago a mano, también acá tienen unas muy ricas que ahorita las vemos. Que no falte el vinagre blanco. El vinagre blanco lo utilizo para muchas cosas. Para trapear, para lavar el baño, para limpiar los muebles, para la ropa, para la lavadora, para el baño, para todo. Así que hay que llevarnos uno porque ya se me va a acabar de... Y llegamos a mi parte favorita de aquí de... Bueno, no. Una de mis partes favoritas. Una vez les subí una historia de que no puedo comer taquitos de tripita. La Nutrulega. Oye, voy a ir a un restaurante donde venden tacos. Y me dice, sí, está bien, Pau. Puedes comerte unos tres taquitos, cuatro. Pero que no sean de tripitas. Y yo, no. Esos son los que pido. Entonces yo no sabía que aquí venden bucha y tripitas. Podemos llevarnos un buchecito también para el día libre. De hecho, ni siquiera tengo día libre. Pero, Meli, si estás viendo esto, no me regañes, por favor. Me lo merezco, me lo merezco. Y la Meli. Sí, pues sí te veo en tus historias que tienes días libres, ¿eh? Tengo taquitos de carne molida, la mexicana. Y la que agarro yo es la molida, decirlo. ¿En qué es esta? De hecho, yo me llevo esta porque esta es la que más bonita se me hace. Está súper rojita, súper bonita. Y aparte el precio está súper bien. Acá aprovechando que estamos en esta parte, también siempre me llevo mis pechugas de pollo. En la dieta es lo que más tengo, pechuga de pollo. Y sí, unos tuetanitos mejor que él y la otra. Lo sentimos muy fancy. A veces la Nancy ya nos fuimos a un restaurante y pedimos tuetanos de entrada. A veces me llevo tibón, a veces ribay. Eso es también cuando me siento así muy fancy, ¿verdad? De hecho, igual también pueden agarrarnos de estos y se los cortan a la manera que ustedes quieran. Y porque tal vez quieres el chuletón así de ribay. Y pues nada más están estos chiquitos. Mejor me agro uno de acá, que me lo corten todos los, me lo rebanan y ya me los llevo. Bien, dice mi mamá. Vete al mandado comida. Porque si no vas a querer agarrar todo. Y ahorita quiero agarrar todo. Huevos, huevos, huevos. Siempre me dicen que ¿por qué tanto huevo? Sí, sí, la dieta sí tengo mucho huevo. Desayuno, de que los pancakes, de que los waffles, de que siempre tiene que tener un huevo. Entonces yo sí me llevo mis huevitos. Miren, estas son las tortillas que les decía que son las que me llevo cuando no hago yo a mano. Y también tienen estas que son integrales. A veces me gusta de que cambiarlo por el pan que tenga, cambiarlo por no sé, así. Ahora sí ya llegamos a mi otra área favorita. La otra vez que andaba haciendo el mandado, vi esta cola de langosta. Y le pregunté a mi nutróloga que si podía cambiarlo por el pescado tilapia. Me dijo que sí, que estaba bien. La dieta está súper balanceada y sí, es como que, como diferente cada día. El pulpo también me gusta mucho. Mmm, qué deli. Qué, qué deli. Puedo agarrar el camarón fresco. Entonces, aquí tienen el camarón, el que es el coctelero, que es el más chiquito. Ay, miren qué rico. ¡No manchan! Miren, aquí está el yumbo. Y este es el mediano. ¿Qué tal, eh? A un kilo de mediano, por favor. Lo que sí creo que me voy a llevar son unas opciones, porque... Mmm, ¿vieron qué rico? ¿A ustedes les gusta? Pónganlo en la cajita de comentarios si a ustedes sí les gusta así el sabor de esto. Hay mucha gente que dice que parece gargajo. También así les siente que es gargajo, pero a mí me encanta. O sea, yo podría comerme toda la bolsa así entera. Y también me llevo lechuguita, me llevo todo aquí. De todo aquí sí me lo llevo. Ah, y las claras. Todas las claras de huevo en un galón. Tengo claras en los desayunos, omelette de claras. Para mí, en vez de desperdiciar como que la yema del huevo, para no tirar eso, ¿no? Tengo chilaquiles que tengo que hacer con totopos. Me llevo yo estos totopos en especial. También los que he estado tentada en llevarme son estos, pero estos están fritos. Entonces, estos sí, mejor no. Y por eso me llevo estos de acá. Y ahora sí a mi parte favorita de Dismar. Oye, todas mis partes de Dismar son mis favoritas. La cava. La cava. La cava. No, aquí sí me surtó. En serio, a ver, siempre que vengo a Dismar, siempre a fuerza me tengo que llevar una botella de algo. Que preferentemente que sea así destilados como tequila. Está bien, está bien, nutrióloga. Me tendré que llevar un tequila. No se crean, no se crean. Otra vez mi doctor me dijo, te vi tomando. Me dio algo. Pero no te dije nada. Y yo... Disculpenme. No lo vuelvo a hacer. Ah, no. El bacardí también. El bacardí llega. Estás así. Luego de la nada. Así te pega. O sea, tú estás así normal. Sí, sí. Tomando, tomando. Esta madre ni pega. Y dale nada. Así te... Por abajo, así. Bueno, pues ya nada más agarro ahorita el pan integral. Todavía tengo mayonesa. Estoy pensando que sí es lo que tengo en la casa. Te hemos terminado el tag del supermercado. Ya vamos a pagar. A ver cuánto es. Buenos días. Buenos días.